a muchos no los dejó llegar el Señor a muchos no los dejó llegar su pecado a la iglesia, no nomás a esta a muchas iglesias, mucha gente no los dejó llegar su pecado y es el que a veces nos detiene de pecar, amén el pecado a veces nos detiene de venir a la iglesia más bien, amén amén, ya llegamos, buenos días ya está el asunto dice la palabra de Dios, Gálatas, todos juntos, 1-10 todos juntos, 1-2-3 pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo amén hermanos vas a oír muchas prédicas muchas enseñanzas de parte de pastores que a lo mejor van a ser para ti o a lo mejor van a ser para mí ¿si me entienden? y hay medicina que tú no puedes tomar que yo no puedo tomar la medicina que yo tomo va a ser diferente a la que te va a servir a ti hay versos que te van a hacer impacto en tu vida a ti que te van a ayudar y hay versos que no te van a ayudar amén hermanos en mi ministerio he mirado desertar hermanos en mi ministerio he mirado desertar caer muchos siervos y renunciar pastores hace días hace tiempos meses que les dije yo que en la redondez de la tierra estaban cuiteando tirando la toalla ¿cuántos pastores al año? mil quinientos en la redondez de la tierra ahora en Estados Unidos nada más en Estados Unidos mil quinientos al mes nomás en Estados Unidos antes era en el mundo ahora en Estados Unidos nomás mil quinientos pastores están desertando están tirando la sotana porque la iglesia se le olvida orar por un pastor en lugar de orar por el pastor lo acribillan con su lengua ahora les dije a los hermanos del staff que un pastor me habló y que era día del pastor y yo no sabía yo ni quiero saber oh si, si hay me dijo si hay día del pastor hay día le festejan a usted el día del pastor ni cuenta se dan que es eso ahora no lo estoy diciendo para que me festejen no, no, no no, no no creo nada no, no no se vayan por usted en la carne rápido ay ya está sacando eso ahora no, no quiero nada pero hermanos mucha gente están tirando los mil quinientos hombres están tirando las sotanas ahora imagínate cuántas personas están viéndose de las iglesias por culpa de esos bandidos y no la tiene la culpa el pastor si tú te vas de la iglesia yo no tengo la culpa si tú andas en pecado a mí tú no me invitas yo no ando contigo hello amén yo no ando con usted si usted se va de la iglesia a las iglesias están saliendo muchas gentes por culpa de ellos porque están poniendo la mirada en el hombre usted tiene que poner la mirada en el Señor pero la gente se le ha olvidado orar por sus pastores cuando te pegaba a tu papá te gustaba orar por él o darle un beso ojalá y se muera el viejo ese recuerda a mí nunca me pegó mi papá nunca gracias a Dios me pegó mi padre mi madre si me dio con machetes y con lo que tenía las machas y cuchillo me tiró no me mató nomás porque Dios es muy grande y no sé a ti pero cuando te pegaba y te regañaba a tu papá le dabas un beso come on usted le dice thank you daddy I love you es lo mismo que pasa en las iglesias ahora cuando oyes de parte de Dios una reprensión sales enojada enojado es la misma cosa no ha cambiado salemos enojados con el pastor porque te pegaba a tu papá te pegaba porque te portaban mal o nomás imagina estaba loco si te pegaba nomás porque estabas ahí jugando verdad que sí te pegaba porque eras mal creada mal creado porque haces cosas que no deberías ahora un pastor no te va a reprender esa forma pero el pastor del pastor que se llama Cristo ese te va a reprender a través de la palabra primero y te va a reprender a través de chicotes y sabes que y Dios va a permitir que el diablo te azote que me azote como le dijo a Pedro pero el diablo te ha pedido para ser zarandeado y a veces nosotros tenemos que ser zarandeados no me vean así tenemos que ser zarandeados yo todo este año he sido zarandeado no me he sentido completamente 100% y ustedes lo han mirado pero se te olvide orar por tu pastor y una vez que se vaya a él lo enterramos en Rosquil hombre que Rosquil es muy caro Rosquil amén pero dice dice el verso pues busco ahora el favor de los hombres aquí está hablando el apóstol Pablo o el de Dios o trato de agradar a quien a los hombres pero si todavía agrado a los hombres no sería siervo de Cristo hermanos últimamente ahora en estos en estos últimos días ahora las gentes quieren hacer esto ¿qué es el tema? la gente quiere cambiar a Dios la gente quiere cambiar a los pastores nosotros somos siervos de Dios por la gracia de Dios no somos igual que Dios pero ahora la gente quiere vivir la Biblia al revés no quieren obedecer a Dios y dice el apóstol Pablo yo tengo que agradar a Dios a mí no me importa lo que la gente él fue golpeado lo metieron en cárceles por esto y por esto y por esto hermanos al que menos quiere la gente en una congregación es al pastor punto al pastor le vas a dar miles de cosas malas aunque tú tengas más nunca vas a dar las tuyas amén señor te doy gracias señor úsame en este instante en el nombre de Cristo Jesús ¿pueden tomar asiento? el apóstol Pablo no cayó en estos últimos días gente queriendo cambiar a Dios de una manera más más suave oye como que el pastor se hizo más largo ahora el tiempo acuérdate cómo llegaste al Señor cómo llegamos al Señor llegaste todo desbaratado todo desbaratada y ahora que Dios se está arreglando ahora quieres arreglar a tú a Dios ya no te gusta que la iglesia tenga servicio en la tarde o no vienes en la tarde pensando que tú no ocupas a Dios o no vienes a buscar almas porque ya con las mías yo ya tengo ten cuidado entre más 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 negligentes nos pongamos más difícil se te va a hacer la vida para que Dios se traiga a los tuyos amén en Génesis 3 3 1 alguien que me lo busque Génesis 3 1 3 4 3 5 rápidamente y 3 6 Génesis 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 quiere decir en el principio y ese es el principio de la Biblia 3 1 que dice ahí está bien dice el verso 4 entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis cayó la mujer igual que tú y yo hemos caído nos engaratuce el diablo y nos mueve cualquier cosita y rasca que a veces no nos importa lo que diga nuestro esposo nuestra esposa nuestros hijos que diga Dios menos hello dice el verso 5 si no sabe Dios le dijo la serpiente que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como todo el tiempo la gente ha querido ser como Dios no vas a ser la misma la misma esencia de Dios el mismo pensamiento pero todos queremos ser como Dios todos sabemos todo no se ha fijado cuando usted quiere regañar a un morro quiere hablar con él ya sé ya sé eso y por qué no lo haces hasta que no le arrancas una oreja entonces lo empiezas a hacer y a veces así somos nosotros cayó la mujer ahí si cayó fíjate lo que dice Éxodo vamos al Éxodo 20 tengo mucha Biblia ahora tengo que correr con esta cosa si tienen sueño dénse unas cachetadas nadie le mandó que se desvele dice Éxodo 20 dice habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra ¿de dónde? de Egipto de casa de servidumbre ¿te acuerdas que le servías al diablo? y ahí te sacó Dios del mundo amén no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni las ni las aguas debajo de la tierra dice verso 5 no te inclinarás a ellas ni las que honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación escucha cuando tú te haces dioses ajeno te das cuenta que estás haciendo Dios a un lado se te está olvidando donde te sacó Dios pero fíjate lo que dice el verso 6 es la introducción nada más verso 6 dice hago misericordia ¿a quién? a millares y a los que ¿qué? a los que me aman y guardan mis qué bonito ¿verdad? está en tus manos it's in your hands it's in your hands que tú tires a la basura tú tienes libre el verdío de tirar lo que Dios te ofrece a la basura dígame y a veces lo hacemos lo hacemos a sabiendas y sabiendas ahora la gente ha querido mover a Dios Dios te está diciendo esos reglamentos si no los cumples te va a castigar vamos a Génesis a Éxodo 22 32 Éxodo 32 por favor ya Dios nos dio mira los estatutos que Dios le dio a esas gentes te los está dando a ti también hello te los está dando a ti ahora si tú eres el pueblo adquirido de Dios si tienes al Señor en tu corazón ahora te los está dando a ti pero esos fueron los israelitas no empiezas a cabalgar con tu mente capítulo 32 versículo 1 dice viendo el pueblo que Moisés Moisés había escucha bien Moisés había ido a agarrar las las tablas y duró 40 días y 40 noches el pueblo se desesperó pero al pastor dejó un copastor ahí que era ¿quién? Aarón este no dejó Aarón ahí pero el cabezón le pasó lo que le está pasando a las iglesias ahora que mueven al pastor como un títere déjale le digo al pastor a ver si que a ver si capea ¿ya oraste antes de lo que vas a hablar? a veces no pueden cambiar a esos esposos o sus esposas si quieren cambiarme a mí no, no no lo hagas a veces no queremos cambiar a nosotros mismos estamos en ¿sabes por qué? ¿por qué no ganamos victorias? ¿por qué no oramos? en lugar de estar rechinando tus dientes ponte a orar en lugar de decir ¿por qué? ¿por qué llego yo tarde? ¿por qué yo no voy? ¿por qué yo no hago esto? pues que mi pastor que me pasó esto y de repente allá andábamos así allá fuimos a los agarros son una mentira fácil que tontos y la verdad no quise venir y punto es mejor solamente te hacen una pregunta ¿qué pasó? pues no quise venir pasó gloria de Dios dice la gente ahora quiere cambiar el pastor fíjate lo que dice el capítulo 32 versículo 1 viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Aarón y le dijeron ¿qué? levántate haznos ¿qué? que vayan delante de nosotros porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que le haya pasado ¿cayó Aarón? si cayó Aarón ¿cuántas veces a veces nosotros queremos cambiar como mujeres al marido que hay que hacer esto mi hijo hay que hacer el otro y ahora aster ya hay un aster por eso que quieres que tu esposo haga o tu esposa métese con lo que sea pastor menos con mi familia yo estoy hablando directamente amén pero para ir a hacer el pecado y grab early no matter what no matter what if you're tired if you're sick whatever para ir a hacer el pecado you get up early dígame somos buenos porque la carne pide pecado esta carne mañosa esta carne que está aquí le encanta lo malo a tu carne también le gusta lo malo amén hermanos el pueblo era malo el pueblo en aquel entonces habían aprendido muchas mañas malas de allá de Egipto las mismas mañas escuchen bien usted y yo aprendimos un montón de mañas en el mundo dígame usted y yo aprendemos a abrir cervezas con los ojos se acuerdan con una orada orando la abríamos señor se abría ¿se acuerdan? ¿cuántas mañas no aprendimos en el mundo? amén y que bueno que la hermana dice muchas porque aprendimos muchas estos traviesos aprendieron muchas mañas malas ¿no crees que a Arón le dijeron mira Arón ¿sabes qué? por favor Arón ¿nos puedes hacer dioses? ¿crees que ándale Arón no seas malo el pueblo era rebelde era malo lo querían matar igual que a Moisés lo querían apedrear si no lo haces él sabía que clase de gente era él sabía que clase de gente ¿sabes qué? yo sé que clase de gente tengo en la iglesia y en verdad lo he dicho Dios me ha mandado la gente más rebelde del mundo sorry pero es tú a veces no queremos capear no queremos entender que estamos buenos por hacer esto por hacer el otro pero por hacer la cosa de Dios ¿qué onda? ¿qué te crees? ahora queremos hacer a Dios al pastor a nuestra manera si no lo hace si el pastor me voy de la iglesia ¿a quién vas a lastimar? ¿hello? y ahora los mensos esos que me están oyendo allá que se llaman pastores para que la gente no se les vaya no hermana está bien pues vamos a cambiar ese sistema y caen en el huelquerón cambian cambian las convicciones lo mismo que el pueblo bañoso ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho no al Señor? el Señor te pide te ordena que hagas una cosa y tú haces otra ¿hello? y hay pastores que se cansan vamos a ir a otra iglesia ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? usted no puede pelear por nadie de aquí de la iglesia no es que por eso se van mira la gente se va a ir de las iglesias por su pecado yo no voy a defender a nadie hello buenos días dice el verso capítulo 32 cayó a arón porque la gente era brava fíjense lo que dice el capítulo 32 versículo 22 ¿están conmigo? éxodo dice el 21 y dijo y dijo Moisés a arón ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran que? hermanos yo prefiero escúchame bien escúchame bien que tú te enojes conmigo a que Dios se enoje conmigo a mí no me importa si te enojas lo que a mí me importa es quedar bien con él hello buenos días fíjate lo que dice el 22 respondió a arón no se enoje mi señor imagínate como estaba furioso no sabía hermanos imagínate que yo te diga el navidad hermanas yo creo que esta navidad ¿saben qué? para que vengan más gentes vamos a traer wine en lugar de biblia van a traer la música que ustedes quieran es un ejemplo que arón hizo ¿qué dice más? el verso ¿están oyendo? ¿están entendiendo lo que les quiero decir? respondió a arón no se enoje mi señor tú conoces al pueblo que es que inclinado al mal todos somos inclinados al mal a ti a mí nos gusta el mal pero lo que pasa es que todavía no te ha tocado el señor para que puedas comprender lo que lo que significa el mal que estás haciendo en tu hogar a tus hijos a tu persona amén si ahora la gente imagínate que cambie aquí sabes que en lugar de coritos vamos a traer música puro chente para arriba de volada entramos en la carne es lo que hizo ese imbécil perdón por la palabra ese tonto de arón es lo que hizo en lugar de hacer caso a dios los mandamientos que recibió en el capítulo 20 los volteó como él quiso hello y eso es lo duro hermanos cuando mira la gente se va a ir todo el tiempo fíjate lo que dice primera de Juan no lo quieres creer créelo yo no lo estoy hablando por nadie pero ha habido gente que se nos ha ido de las iglesias se van por su pecado yo no voy a cambiar mis convicciones escuche bien yo no voy a cambiar mis convicciones para que gente esté a gusto yo te aseguro que si lo hago bueno si lo hago yo y les digo traigan wine y traigan esto man vas a portar al camado y el pastor que crees que va a hacer lo mismo que hizo Moisés que le dijo que lo que hiciste es que no te das cuenta no te das cuenta de la magnitud del error que has hecho contra Dios entonces que el pueblo yo sé que el pueblo es rebelde yo sé que hay ovejas que me quieren patear hay una oveja que ora por mí I know my people hello buenos días ¿por quién lo dice el pastor? por nadie la gente se va a ir de las iglesias amen no se van ni por tu ojalá y no se vean por tu culpa y no sirva siquiera de tropiezo es que pastor ¿sabes qué es lo que quiere la gente? si yo le dijera a la gente hermanos ¿qué quieren que predique? hermanos pastor traiga más cantos y predique menos y si predica menos no predique tan fuerte allá lo oigo en el lobby hermanos me han dicho a mí pastor es que ¿cuándo va a predicar un mensaje de amor? ya me van a decirle cuando cambies sí porque a veces echen a una a la más fácil o al más fácil debería decirle tú que tienes más confianza con el pastor que haga eso tú esto jale y déjame hacer el mío ¿no? ¿a poco usted le decía a su papá papá no le pegues tanto a mi hermana mejor pégame a mí ¿ah? la palabra de Dios es la palabra no tiene por qué ofenderte cuando estás mal te va a ofender capítulo primera de Juan capítulo 2 versículo 18 dice hablando de los últimos días que hablaba el pastor dice hijitos ¿están conmigo? primera de Juan capítulo 2 versículo 18 hijitos ya es ¿qué? el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo escucha estamos en el último tiempo abre tus ojos the last days ¿qué crees? que porque puedes ir a decir acá y puedes ir estás en los últimos días pregúntate ¿mis hijos están inscritos en el libro de la vida? ¿yo estoy inscrita? si tú estás inscrito inscrita ¿por qué no haces lo que Dios dice? no me vean con ojos de cocodrilo amén estamos en los últimos días no es lo que platica el pastor voy a mandar uno por uno de allá pastor para que le den a tocar puertas ¿quién va a ir primero? ¿usted pastor? allá está uno mira Moisés voy a mandar a Josecito nomás que agarre vacaciones se lo voy a mandar una semana ok mándelo con pulgas y con todo así que acuéstelo donde hay donde hay un gato no un gato no donde hay un perro ahí cerca que le pegue todas las pulgas y llévelo al barrio más feo allá y luego lo voy a mandar a otro es que aquí la tienes hecha aquí la tenemos hecha ¿por qué crees que tiras comida extra? no pues tú me pediste eso es 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 y ahí vas y la tiras y ahí vas de sonso a comprarle más usted se va a tragar eso le gusta o no le gusta así me decía mi madre usted se va a comer eso porque eso es lo único que hay hasta lo estoy enseñando a comer es que no me gusta el aguacate usted se va a tragar el aguacate aquí le digo ay no pasó así tiene que ser un hombre hey cuando no hay que vas a comer no me mires así pero cuando no tengas ahorita tienes pero cuando no tengas me voy al welfare verso 19 aquí está escuchen salieron de nosotros pero no eran no oigo no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros tienes que entender eso tienes que entender yo tengo que entender eso tengo que entender que me duele cuando la gente se va a cualquier pastor le duele mucho cuando este mocoso se vaya hermana de ahí de su casa este travieso no le dice ella me saluda como un hombre me reta ahora cuando se le vaya y se le case va a ver como lo va a extrañar o se va a hacer como yo gracias a Dios un plato menos hermanos mucha gente se va no defiendas a la gente que se va defiendete tú como vos sabes por qué por qué la gente se va porque el pastor yo no te voy a aplaudir si andas haciendo tonterías no oigo hay alguien aquí tú no tienes que defender a una hermana o a un hermano que no sabe si tú cómo anda si a veces no te puedes ni defender tú por lo que haces que llegan aquí que llegan allá o no a veces es que pues no sé déjame déjame ver si puedo ten cuidado déjame decirte una cosa al señor su mero mero amigo Judas fue el que lo traicionó y a mí a veces tu mejor amiga tu mejor amigo es la que te va a traicionar no le ha pasado eso no les ha pasado eso que la mejor amiga ay no a mí ahorita no espérate a Judas al señor lo traicionó Judas y él el que pagaba el celular y que lo mandaba al market y traía todo yo me imagino de veras como yo les he dicho que Judas cuando estaban los apóstoles ahí les dijo o sea tan buena feria por el señor imagínate que llegue un loco allá y te diga quieres quitar ese pastor ahí dame tanto y te lo mate si si hay y hay gente en las iglesias que quisieron que el pastor se muriera mejor por eso mucho los he ido a enterrar yo antes que ellos me entierren a mí Judas le debe haber hecho a los demás oye Pedro ven como la ven dan 30 monedas y si Pedro hubiera estado en la carne y hubiera dicho sabes que pues pide 40 cuántas monedas le dieron 30 y de plata que corriente el menso de esa edad lo bueno es que no lo voy a ver porque va a estar en el infierno y a veces somos corrientes escucha porque muchas veces fíjate el pueblo de Dios se mató con las mismas cosas que Dios les dio no tengo tiempo de usar el otro San Juan 666 al 71 es léelo en casa amen amen éxodo éxodo 32 2 están conmigo y Aarón le dijo apartar los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas traérmelos ¿lo convencieron? ¿lo convencieron? ¿sabes que hay veces que yo tengo que hacer cambios en la iglesia ahora ya decidí hacerlos yo y el señor y a veces ni quiero preguntarle de mi esposa ¿por qué pasó? porque a veces hay controversias ¿cómo que les parece hermanos? no, no creo es que a veces tienes tus prioridades número uno que Dios díganme ¿qué les parece si cambiamos el sistema de hacer esto o de tocar puertas más tarde? ay no pero pues es que ¿no? ¿no? ¿tengo que era una piñata? ¿tengo que hacer esto? ¿tengo que hacer el otro? las prioridades no te dejan entender que Dios quiere ser contigo dice la palabra de Dios si alguno quiere venir en pos de mí ¿qué dice? nieguense a sí mismo tome su cruz diario no un día sí un día no diario marzo cruz es decirle a la gente ya no vivo yo sino Cristo y lo que ahora lo vivo en la carne lo vivo en la fe el hijo de Dios el cual vivió por mí entre vos pero no nos atrevemos a hacer esas convicciones amén amén dígame ¿de dónde sacaron esos arcillos estos amigos? ¿de dónde sacaron esos aretes? fíjense lo que dice 12 capítulo 12 verso 1 éxodo 12 31 hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y le dijo salid en medio de mí pueblo de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e ir y servir a Jehová como habéis dicho verso 32 el faraón lo sacó y le dijo tomar también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho e idos bendecidme también a mí le dijo no fue tan menso ¿verdad? bendecidme también a mí dice quiero recibir la bendición no conozco no conozco ese Dios pero si quiero la bendición a veces no conoces a Dios no quieres servirle a Dios pero si quieres que te bendiga a Dios bendíceme a mí y así somos bien inteligentes dice el verso 33 los egipcios los egipcios apartaban al pueblo dándoles prisa a echarlos de la tierra porque decían todos somos muertos ¿se acuerdan que hubo una mortandad? y le dijo ándale ya váyanse váyanse ya ya que les vaya bien váyanse con su Dios váyanse a servirles pero danos esto sí sí te doy lo que tú quieras pero mi saco toma mi saco mi reloj toma mi reloj de veras sí fíjense lo que dice ¿a dónde voy? verso que sigue ¿están conmigo? el 34 y llevó al pueblo su masa antes que se leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros que rico como antes me acuerdo cuando mi abuela hacía masa para tamales masa para tortillas y la fermentaba y se lo que la va a empezar a esta señora pues pero la amarraba recuerden que la amarraba así como bueno ustedes no vivían con ella no yo no nací yo nací en ciudad será sí me imagino que agarraban la masa y la vámonos para el viaje yo me acuerdo cuando estaba pequeño yo me gustaba ir con los albañiles que estaban haciendo una casa enseguida de donde nosotros vivíamos vivíamos me gustaba ir con ellos hermanos porque calentaban unos burritos ellos en las brasas ni nunca mal y yo con un hambre de perro que no había que comer en la casa vete unito me decía quieren agua o algo le decía yo rápido barbero y no me comió unos burritos enchilosos pero comía me valía que estuviera en Chile y me imagino eso la masa y todo para el camino yo creo que usted cuando va de viaje lleva sus tortas cuando yo salía con mis hijos hasta Guadalajara en el Venn llenaba todo lo que tenía que llevar y luego la hielera ya saben de qué jamón tocino pan virote y que no faltaran esas azules que les pegaba arriba en aquel entonces cuando estaba feo se llamaban woodweiser después cuando ya arreglé papel les llamaban bats les dio risa que recuerdo dice el verso 35 hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro vestidos y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dijeron cuánto pedían así se los daban pídeselo ahora a un egipcio se lo arranca hermanos muchas veces escucha bien ya no me voy escucha muchas veces las cosas ahora sus ojos para acá las cosas que a veces tú crees que son bendición esas mismas cosas te van a apartar de Dios esas cosas es posible que te van a matar esos mensos tarugos perdón con la palabra menso porque estaba oyendo al pastor Kevin Wayne se me pegó a todo el mundo le dice menso I'm sorry pero esos tarugos así me dice mi abuelo Hugo Tarugo esos tarugos ni sabían que esas alhajas que estaban pidiendo Dios los iba a probar en el capítulo 32 súbeme un poquito hay veces que Dios te da y te da y te da y te da pero un día se va a probar cuando el te lo quite si no estas bien con el vas a llorar lágrimas de cristal vas si estas en desobediencia Dios te dice está bien te vas a comprar esto dale yo voy a hacer esto ahora te dan dinero por sacar un carro inteligentes son no no son inteligentes nosotros somos los cabezones me lo dieron en el subió 20 dólares y me dieron tres meses sin pagar fue lo que me dieron con esa camioneta los tres meses oh que amigo nos es Cristo eso pruebas en los días y nos manda que llevemos te lo dije viva todo a Dios en oración pero cuando llega el primer cobro ay Jesucristo a veces así nos pasa puede ser que estés viviendo en un pecado y Dios te está dejando estás negligente con las cosas de Dios y Dios te dice vas a ver Dios es lento para la ira grande misericordioso pero una vez que lo haces enojar y en Hebreos capítulo 25 31 dice horrenda cosa y usted lo sabe es caer en las manos de un Dios vivo el Dios que tienes tú el Dios que te ve a hacer todo lo que dices todo lo que haces todo lo que hablas y Él lo va apuntando a veces con tu misma lengua tú también te puedes enredar en algo no 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 yo no voy a caer nunca nunca digas porque puede ser el hombre o la mujer que está aquí que pronto va a caer para qué querían alhajas es como si yo voy a jugar fútbol pastor con traje yo voy a ver ridículo que no quiero enseñar las piernas pues cuando menos me pongo unos pants amén a esos muchachos que me llegan en shorts ay 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 me dan ganas de volar las patas y si quieren tuvieran unas piernas bonitas y unas piernas peludas feas chuecas con unas bolas aquí en los lados que ni la mujer misma lo quiere ver eso es para que aprendas que cuando vamos a los picnics no me gusta verte con un choc oh pues es que si yo no voy para usted no me importa eres miembro de la iglesia la biblia te dice a ti obedecer a vuestros pastores y eso es el problema de mucha gente que no está obedeciendo al pastor por eso le pasa una cosa y le pasa otra a esos tarugos les pasó esa cosa porque en el éxodo 20 le dijo el señor quiero que hagas esto y esto no quiero que tengas dioses ajeno una de las cosas que me enseñó mi pastor que un pastor nunca debe meterse en una droga de una casa porque somos peregrinos yo ya me mortifico hermana donde yo vivo se descompone la llave señora está liqueándole el baño fulano pues dígale a su esposa que no tiene tanto jabón ok véngalo arreglar y sacate y anda los martes cortando sacate váyate el viejito este cortando sacate y todavía yo lo hice en la casa ya una vez nomás mi esposa se ríe porque enseñé a mi hijo estaba chiquillo mi hijo y agarraba piedras y no sé qué la máquina me acuerdo que pegó una perra a la perra con la máquina no es la piedra hijo levántala hermanos pero hay muchas cosas que usted y yo hacemos que Dios te deja Dios te deja Dios te deja hay un hombre entonces en un mensaje del hombre que le dejó que la cuerda la corriera con esa misma cuerda ya lo han leído ¿verdad? ten cuidado que no te vayas a sorcar con la misma cuerda amén porque es muy fácil decir amen amen pastor amen pero lo haces usted lo hace porque el pastor se tiene que andar riendo para que puedas venir a buscar un alma si estás guardando los mandamientos amarás al prójimo como a ti mismo si yo quiero lo bueno para mí yo también quiero lo bueno para gente gente que ni conozco hoy suafa por una señora que aceptó al señor ayer la llevó a la iglesia americana yo creo que la estaba bautizando suaya ahorita pero ese debe de ser tú jale tú jale tu trabajo que es que da flojera pastor ay no pero cuanto más flojo te pongas en las cosas de Dios Dios te da y te da y te da y te da pero un día cuando te lo quita no quieres esas mismas esas mismas alhajas que les dio estos traviesos ya termino con esta lectura con esas mismas con esas mismas alhajas murieron ellos fíjate lo que dice para terminar la medicina quiero que busquen ahí a éxodo capítulo 32 versículo 25 al 29 con eso termino three minutes busquen su biblia por favor quiero que estés atento a esto que dice Dios Dios los dejó Dios les dejó los dejó y les dejó fíjate lo que dice capítulo 22 versículo capítulo 32 versículo 25 y viendo Moisés que el pueblo estaba que desenfrenado porque Aarón lo había permitido para venganza entre sus enemigos escucha bien si el siervo se descuida el pueblo se desenfrena pastor y por qué no trae Dios sabe por qué no trae un mensaje de puro amor yo no le digo a Frank yo no le dije al pastor que trajera ese mensaje es Dios el que lo trae está en los últimos días tienes que abrir los ojos dice el verso 26 se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo quien está por Jehová júntese con quien y se juntaron con él todos los hijos de Leví que acarreaban en el arca los que trabajaban para la obra de Dios se juntaron con él y no creas que hay mucha gente de hijos de Leví en las iglesias hello yo sé que hay gente de personas grandes ya que no pueden salir pero no va a haber mucha gente que tenga ese deseo necesito don o no necesitas don para ir a buscar un alma hello no me salgas a mí con cositas bíblicas que no son no necesitas don el único don que necesitas es el que vive contigo y te paga tu renta y creo que es tu esposo pero no necesitas dones para ir a hablarle un alma amén usted puede irse a la marqueta y llevar sus tracks si no tiene tiempo llevarse tracks a la alma verso 28 dice los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día ¿cuántos? tres mil hombres entonces Moisés dijo hoy os habéis consagrado a Jehová pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy en vosotros y ahí pueden leer el 27 y le dijo así ha dicho Jehová el Dios de Israel poner cada uno su espada sobre su muslo pasar sobre y volver de puerta en puerta por el campamento y que y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su que pariente es Dios cruel no no lo es no lo es se lo merecían ellos se lo merecían nosotros merecemos que Dios nos castigue si pero que culpa tenían los niños era el mismo pecado que llevan tus hijos si tu pecas tus hijos van a cargar con ese pecado punto monkey see monkey do ¿ve? todo lo que ve el morro hacer ah si mi papá se acuesta tan tarde pues yo también ¿qué le vas a decir? ¡hey! levántate ¿quién le van a dar ganas si te acuestas a la una de la mañana el sábado ¿a quién diablos le va a dar ganas de levantarse temprano a la una de la mañana? ¿a nadie? ¡aló! ¡amén! ¡amén! ¡dígame! qué duro verdad que los levitas tuvieron que hacer eso con sus hermanos con sus familiares imagínate que Dios te mande que mates a tu a la suegra pues no le haces nada pero a tu mamá o a tu tía o a tu pariente y eso eso está escrito aquí Dios es veraz Dios es justo Dios es bueno pero con Él no jugamos ¡amén! es palabra de Dios sobroso you want ¿qué quieres tú? ¿qué quieres hacer? no es que el pastor como que lo veo yo no ves nada ve la Biblia y punto y que te valga lo demás esa es palabra de Dios que te dice o lo haces por las buenas o lo haces por las malas vamos a poner a ti Señor te damos gracias